Tengo a mano la alegría y la tristeza Me acompañan y me ayudan a cantar Por eso las dos se sientan en mi mesa Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos Tengo lágrimas y tengo corazón Y si me pides que mejore mis fracasos, mis errores Dame tiempo para ver si puedo avanzar Yo te seguiré donde vayas tú Me quedaré a tu lado No me pidas más de lo que puedo dar Yo soy lo que ves, no soy más que vida He escogido mi cuerpo para descansar Seguirá camino alguno de estos días Yo prefiero darme tal y como soy Con todas mis dudas y contradicciones Yo no quiero fabricar una mentira Para retenerme, para estar contigo Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos Tengo lágrimas y tengo corazón Y si me pides que mejore mis fracasos, mis errores Dame tiempo para ver si puedo avanzar Yo te seguiré donde vayas tú Y me quedaré a tu lado Solo una cosa te voy a pedir No le hagas caso ni melancolía Algunos días es más fácil sonreír Pero este no es lo de aquellos días Venga Y yo te seguiré donde vayas tú Y me quedaré a tu lado Y te seguiré donde vayas tú Y me quedaré a tu lado Y te seguiré donde vayas tú Y me quedaré a tu lado Y me quedaré a tu lado